Amigos, ya estamos de vuelta. Tengo aquí mucha inspiración. Y es que ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque hoy nos acompaña nuestra amiga Máfer González. Nos va a poner a cantar un ratito. Máfer, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Oye, tú siempre ese ánimo tan alegre. Tan alegre. Pues hay que estar alegres todos los días. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Oye, Máfer, hoy nos vienes a platicar. Sí. Que traes ahí un proyectito en puerta. Traigo un proyecto en puerta. Así es. Es el próximo jueves 5 de junio. Voy a estar presentándome en, ¿puedo decir el lugar? Sí. Vamos a decir el lugar. En Entono voy a tener mi primer concierto. La verdad, estoy muy contenta. Ya quiero cantarles. Es la próxima semana y me muero del nervio. Oye, acabas de estrenar un cover. Sí, también. A ver, platícanos también de esto. Yo platico. La verdad es que estoy muy contenta con los resultados de este video. Hice el cover de Inspiración de Bení Barra. Bení Barra es un artista que me inspira mucho. Lo admiro. Y sobre todo, que tiene una trayectoria tan larga. Y que es compositor y él hace toda su música, ¿no? Entonces, esos son unos actores muy importantes para mí cuando admiro a una persona. Entonces, por eso decidí hacer esta canción. Aparte porque me gusta, porque lo admiro. Y porque de alguna u otra forma siempre tenemos una inspiración en la vida, ¿no? Claro. Entonces, ahorita está el video aquí atrasito. Para que lo chequen en YouTube, ya lo subí. Y de hecho, te voy a contar más o menos la historia. Yo cuando empecé a grabar esta canción, dije, mi objetivo no es que tenga muchas visitas. Claro que eso es importante, ¿no? Y siempre te da un plus. Lo que yo quiero es que este video llegue a Bení Barra. Yo no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo voy a llegar, pero voy a llegar a él. Se lo voy a mandar por todos lados y lo va a ver. Entonces, cuando salió el video, empecé a tuitear y a tuitear y a tuitear. Y un domingo 11 de mayo, mi número de la suerte es el 11. Ok. Es un domingo 11 de mayo. Estaba, era temprano, eran como las 10 de la mañana. Y lo mandé, se lo mandé así casual. Me fui, voy al baño, regreso y en eso veo, yo lo sigo a Bení Barra. Veo que Bení Barra me comenta y me pone muchas felicidades, muy bonita versión. Y se lo manda Memo Mendez Guiú. Memo Mendez Guiú es también compositor. O sea, ellos dos escribieron la canción. Por lo cual, los dos me mandaron un mensaje de felicidades. Nos gustó mucho tu versión. Y ahorita Bení Barra me sigue en Twitter, ¿no? Entonces, tengo que cuidar mucho lo que pongo, ¿verdad? Pero padrísimo, ¿no? O sea, son cosas que no te esperas. Pero son cosas que decretas. O sea, yo decreté muchísimo tiempo antes que iba a llegar a él y llegué a él. No, cabe duda que el que persevera alcanza. El que persevera alcanza, sí es. Y fíjate que esa frase también la tengo siempre desde chiquita, ¿no? El que persevera alcanza y todo se puede lograr si tú lo decretas y si tú buscas la forma de llegar a él. Y si se le echan las ganas como tú lo has hecho. Oye, bueno, en lo que va a ser tu presentación, pues tiene como de que el doble objetivo. El objetivo es obviamente encantar a todos los presentes. Pero el segundo, pues es firmar tu demo. Sí, así es. De hecho, todo lo que se reúne ese día, sí tiene, pues estamos, es cooperación, ¿no? Sí tiene un porcentaje ahí. Pero todo lo que se reúne ese día va a ser para poder grabar mi EP. Un EP para las personas que no saben qué es. Es como un demo, pero es una producción bien hecha. Es un disco, básicamente, pero con cinco canciones. Por lo que sí es súper importante su apoyo, la verdad. Porque desde aquí para adelante, ¿no? Claro. Oye, pero platícanos cuáles van a ser las sorpresas en este demo. Porque ayer me estabas diciendo que son cancioncitas tuyas. Son canciones mías, son canciones que yo escribí y son historias reales. Todo lo que escribo sí son situaciones que me han sucedido. Y está padre, ¿no? Que de alguna u otra forma las personas se identifiquen con tu música. Y eso es lo que quiero lograr, ¿no? Que tú lo veas y digas, wow, o sea, a mí me pasó algo muy similar. Y qué padre, ¿no? Que ella lo está viviendo y que me identifique con su música. Entonces, todas las canciones, la letra, la música es mía. Eso es lo que quería así como enfatizar con el público. Que precisamente todo, todo en este disco que se va a preparar es tuyo. O sea, es de tu cosecha. ¿Cómo le haces para hacer tantas cosas? Para hacer tantas cosas, la noche, la noche es mi inspiración. Como lo dice la canción, ¿no? La noche es mi inspiración, es lo que me inspira para escribir. No agarro de que hay un cafecito y me pongo... No, o sea, casual. Agarro la guitarra, empiezo a tocar algo y me empieza a gustar. Y empiezo a escribir y fluyen las ideas. Y así es cuando se crea una historia. Es cuando dicen que lo no planeado sale mejor, ¿no? Lo no planeado sale mejor. Yo de repente agarro la guitarrita... Casual, pues, no es nada planeado. Nada planeado. Simplemente nace, ¿no? Sale. ¿Qué tal? Y es que ese ha sido el éxito de varios artistas, ¿no? Que no es como de que siguen un programa o unos lineamientos. Sí, porque para componer, sí, de que tiene que rimar y la estructura y que no sé qué. Sí, claro, tiene que estar esa estructura. Pero no es algo que define, ¿no? Claro. Como tal cual así tiene que ser. Perfecto. Pues, Máfer, muchas gracias por estar aquí. Ahí está la invitación para que existan, apoyar a Máfer González. Y, por favor, comparte con nosotros tus redes sociales. Claro que sí. Sí, en Facebook, Máfer González Oficial. En Twitter, Máfer Oficial. Instagram, Máfer González. Y en YouTube, Máfer González Oficial. Para que chequen ahí toda la info. Y los invito otra vez, jueves 5 de junio. Ya es la próxima semana. Una semana, de hecho. ¿Qué tal? En una semana ya el concierto para que me apoyen va a estar increíble. Se los juro que les va a encantar. Y hay que compartir sus videos. Hay que mandárselos ahí en las redes sociales a todos sus amigos. Para que, pues, también tengan más vistas. Claro. Compártanlo, chéquenlo. Y estoy segura que también les va a gustar mucho. De hecho. Máfer, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos tu trayectoria, ya sabes. Oigan, por el momento nos vamos a ir al otro lado del estudio. Y es que yo no sé.